Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú eres mi buen pastor Me alimentas con tu amor Y tu palabra me da vigor Seguro estoy Porque tú eres mi buen pastor Me alimentas con tu amor Y tu palabra me da vigor Seguro estoy Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Y si vivimos Él vivimos Y si morimos Para él morimos Sea que vivamos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Somos del Señor Cruzando el valle voy Hasta llegar allá, a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Ahí no habrá dolor, ni llanto para mí. Ahí yo cantaré que soy feliz conmigo, Jesús. Ahí yo cantaré que soy feliz conmigo, Jesús. Gracias por ver el video.